Imagínate crear tu propia escultura de cartón de una manera fácil y sobre todo económica Eso les voy a enseñar el día de hoy y la verdad estoy sorprendido porque es la primera vez que pruebo hacer una escultura de cartón, ya había usado cartón en otros proyectos pero nada como esto, así que comencemos pero les recuerdo quedarse hasta el final para que les dé unos tips de cómo no quemarse y sobre todo de no cometer algunos errores que hice, así que comencemos y lo primero que vamos a hacer es obviamente conseguir nuestro material el primero van a ser cajas, te recomiendo que no solo guardes las que te lleguen en el correo pero que vayas con tus vecinos, con tus familiares, consigas simplemente todas las cajas que puedas sinceramente no necesitas tantas cajas, pero después de hacer este tutorial seguramente te van a dar ganas de seguir practicando y creando muchas más esculturas así que ya que tenemos nuestras cajas recuerden tener su pistola de pegamento cerca antes que la conecten vamos a tener que recortar nuestra caja entonces lo primero es qué personaje vamos a hacer y la verdad no importa qué personaje hagan necesitan de ese personaje que piensan, necesitan la parte de enfrente y la de al lado y lo que estoy hablando necesitan la vista de enfrente y la vista de al lado y sobre todo queremos la silueta de ambos lados yo por ejemplo voy a hacer un pokémon, les voy a enseñar ¿Quién es este pokémon? exactamente es Psyduck y ya tengo mis dos partes yo lo único que hice fue trazar la silueta en la caja pero les recomiendo que no sean como yo yo no soy muy bueno dibujando y la verdad creo que lo mejor es imprimirla a menos que sepan dibujar muy bien y simplemente calcar, ya que tengan esa impresión recortarlo de la caja porque esta es una de las partes más importantes con estas dos partes casi casi la escultura se va a crear sola así que esto que tengan el mismo tamaño que tengan digamos las mismas proporciones les va a ayudar muchísimo entonces ya que tenemos estas dos partes recortadas de nuestro cartón vamos a cortar uno a la mitad y no importa realmente cual corten simplemente unirlos y ya tenemos el comienzo de esta estructura y ya tenemos el comienzo de esta estructura lo que pueden crear es círculos y simplemente ir cortando a menos que su pieza tenga algunas partes cuadradas o de otro tipo pero como yo sé que es más o menos son esferas corte realmente corten las esquinas en forma de diamante y luego les di más o menos la forma circular y las fui pegando y es muy sencillo como ven lo que queremos es digamos darle más volumen a esta escultura sinceramente yo quería hacer muchos yo quería estar poniendo varias capas pero la verdad aprendí que obviamente vamos otra vez depende que tan grande sea tu escultura si tu escultura es muy grande tal vez necesitas más esto realmente nos va a ayudar a estas capas a poner la capa exterior que sería digamos la piel entonces para algunas personas les va a gustar tener más capas para que sea más fácil añadir esa capa pero vi que no era necesario no necesitas tener tantas así que ya que tenemos estas partes vamos a cortar un montón de tiras de nuestras cajas solo corten corten todas las que más puedan si les sobran será para otro proyecto si no obviamente lo pueden volver a cortar más la idea es ir pegándolas poco a poco simplemente le ponen el pegamento ya sea a la tira o también lo pueden poner a la base y lo van juntando yendo poco a poco poco a poco hasta que completamente tapen su pieza y básicamente eso es lo principal que tienen que hacer y solo seguir obviamente aquí por ejemplo hice algunas partes les voy a estar mostrándolo como voy terminando pero cuando llego a la boca tienen que poner más soportes y eso también cuando tengan brazos o tengan otras extensiones lo pueden hacer desde el principio yo realmente no decidí eso yo nada más empecé a comenzar como era la primera vez dije voy a empezar a pegar y simplemente aprender definitivamente aconsejo que tengan toda la estructura lista desde el principio una de las cosas que pasaba sobre todo cuando estaba llenando algunas partes desde que ya había más peso y obviamente ya no se quedaba parado entonces esa es una de las cosas nada más que hay que pensar también ya que tenemos toda la estructura ya que vamos poco a poco nos adaptamos nos adaptamos a la boca nos adaptamos también estoy poniendo en la cola y formando formando todo este personaje y antes de darle los tips voy a enseñar este Psyduck entonces este es Miss Psyduck como ven completamente de cartón para las patas simplemente creo que ni siquiera tomé referencia nada más lo que me acordaba de unas patas de pato las recorté y las pegué pero este es Miss Psyduck vean completamente de cartón les voy a dar unos tips así que no se vayan pero es importante que sepan que este no es el estado final de esta escultura le voy a poner una capa de cemento a esta escultura para tenerla en mi jardín así que por eso no se ve tan bonito sinceramente no me preocupo por eso y bueno comenzamos con los tips uno las tiras es muy importante que algunas las hagan delgadas no porque las pueden utilizar para algunos detalles aquí lo puse arriba en el cabello también a la hora de ir alrededor no de cosas que son como un poco complicadas vi que me sirvió más tener pequeñas para que no se deformara tanto y yo quería que fuera muy muy fuerte obviamente como menciono le voy a poner una capa de cemento en otro video yo le puse extra barras del pegamento si quieren saber me gasté 18 barras para hacer este pero creo que hubiera podido gastar la mitad simplemente porque le puse demasiado otra de las cosas que pueden pasar como les menciono se pueden quemar de todo momento y aunque no les va a causar un gran gran daño definitivamente no se siente muy bien así que yo les recomiendo que cuando estén pegando normalmente cuando van el pegamento va a estar en un lado nada más entonces con una mano oprimir en ese lado donde no hay pegamento y si tienen curvas tienen algo donde quieren realmente oprimir agarrar otro pedazo de cartón y simplemente es usarlo para que no se vayan a quemar porque obviamente al oprimirlo el resistor va a salir va a ser empujado y si te toca un poquito la piel si te va a dolar otra de las cosas que les puedo decir es cuando recorten sus tiras no traten de pegarlas así nada más lo más importante es doblarlas esto es creo que lo más tidioso y lo peor digamos de la escultura es que tienes que doblarlas poco a poco ya que las dobles completamente vas a ver que forma un arco que están listas para ir a cualquier de cualquier manera en tu escultura otra de las cosas que sugiero también sobre todo aquí en la cola no solo la doble por en medio sino también a los lados y eso es una gran ayuda o sea se pone mucho más fácil todo para crear las manos no están muy definidas por lo mismo de que voy a arreglarlas cuando ponga el cemento ese siempre fue mi ideal pero una de las cosas que quieren es tener también tiras pequeñas y muy delgadas porque eso les puede ayudar a crear detalles también pueden combinar aquí por ejemplo en los ojos hubiera podido poner tanto hacerlas con cartón pero he visto gente que también usa arcilla que se cura al aire pueden hacer detalles también con eso y simplemente pegarlo con algún pegamento y así crear su escultura y como lo mencionaba al principio he trabajado con cartón si quieren ver este video como hice una roca con cartón y cemento lo pueden ver y esperen el próximo video cuando este ya esté en mi jardín como cemento otro de los tips que les puedo dar es de que aunque hay muchas cosas que se ven mal aquí pueden ya que tengan hecho su escultura poner otra capa de líneas un poco más arregladas un poco mejor hechas para que se vea más limpio obviamente si lo hacen con cuidado y no le ponen tanto pegamento como yo que realmente pensé que no iba a pegar pero si pega muy bien podrían tener desde el principio todo limpio y que se viera muy bien pero bueno este es mi side dog nos vemos hasta la próxima chau